Mi experiencia con las Nike Pegasus 39 con casi 100 kilómetros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como os decía, vamos a ver mi experiencia, vídeo esperado, vídeos que me habéis preguntado ya. Pues ya casi tenemos los 100 kilómetros, los rondamos 90 y tantos kilómetros. Y te voy a contar un poquito mi experiencia. Si quieres ver un vídeo con las características que Nike dice que tiene este nuevo modelo, esta nueva zapatilla, Nike Pegasus 39, te voy a dejar un enlace en la descripción porque tengo un vídeo review contándote un poco todas esas características que dice que Nike tiene. En el vídeo de hoy vamos a ver si esas características, bueno, es verdad que las tiene, qué sensaciones me dan a mí, si hay diferencia con los modelos anteriores, con las 37 o las 39. Le voy a coger las 37 porque vamos a hablar también de ellas y sin más dilatación vamos a verlo. Antes de continuar voy a deciros o voy a destacaros que si veis alguna oferta de las 37 y de las 38 bastante, bastante económicas, con diferencia las 39, cógetelas porque las diferencias entre unas y otras son muy, muy, muy pequeñas. Empezamos por el peso, las 37, 292, bueno, están un poquito desgastadas, así que vamos, me parece que eran 304 gramos las zapatillas, las Nike 39, una talla 44. Las Nike Pegasus 39, 282 gramos. Es decir que, bueno, a diferencia de peso son menos pesadas estas zapatillas, este modelo. Como siempre voy a empezar hablando de la parte de abajo, de la suela hacia adelante. Bueno, el tema de suela, aunque cambian los modelos, cambian los dibujos, pero si os dais cuenta lo que es el diseño, vienen con las dos franjas estas aquí, los laterales, pero bueno, cambian el diseño, que bueno, de esto hablábamos en el primer vídeo, así que no me voy a meter un poquito en eso. Una suela que agarra en casi todos los terrenos, yo la uso mucho por camino, por pista, es una zapatilla que me gusta mucho porque tracciona muy bien en ese tipo de terrenos, tracciona muy bien en los caminos, en las pistas, como tiene este taqueado, pues casi que puede correr, incluso casi que puedes correr por sendero, en un sendero que sea muy facilito, que no tenga mucha inestabilidad, podría llevarte a correr esta zapatilla. Respecto a la durabilidad de la suela, bueno, esta la veremos más adelante, cuando lleve 500 kilómetros haremos un próximo vídeo, pero bueno, podemos destacar que en las 37 llevo 1100 kilómetros, así que es verdad ya que en esta parte está muy lisa y en la parte aquí de talonear un poquillo igual, pero bueno, les voy haciendo ahí a un kilómetro, les voy rascando a un kilómetrito más, no tengo problemas con ellas, no me duelen los pies, voy muy cómodo todavía con estas 37 y le voy metiendo kilómetros ahí poco a poco, en algún rodaje de estos cortitos, 30, 40 minutos, porque sí que es verdad que ya este, esta amortiguación en rodajes más largos se empieza a notar, pero para rodajes suaves y cortitos le voy quitando kilómetros a otros modelos y le voy metiendo a esta, seguro que llegamos a 1200 mínimo fácil. Vamos a pasar a hablar de la media suela, que es donde más cosas podemos decir, sí que hay diferencia en el diseño un poquito, bueno, el diseño porque han metido aquí este dibujito, en vez de tener las rayas estas, pues tiene aquí como una especie de rombitos, vale, me imagino que a lo mejor para las marcas de las arrugas las va a disimular un poquito más. Con diferencia con las 37, esta tiene dos unidades de air zoom, una tienen en la zona delantera como la tiene esta, pero han incorporado una unidad más en la zona trasera, donde yo básicamente apenas noto esa unidad con respecto a esta, si yo me usan la amortiguación RIAG, las dos usan la amortiguación RIAG, más o menos se asemejan mucho cuando tú te calzas la zapilla y empiezas a correr, el tema de amortiguación, la unidad de aquí nueva, si tú tienes este modelo y sí que puedes decir que, oiga, pues se nota que tienes aquí una unidad más, yo, ¿qué quiero por día? No noto, noto lo mismo, tengo las mismas sensaciones cuando me calzo las dos zapatillas. Quizá me atrevería a decir que en ritmos más vivos es cuando más se nota esta amortiguación, cuando mejor trabaja, a lo mejor no en ritmos muy muy altos de series cortas, pero en las series de 1000, 2000, los controlados, los ritmos vivos para las carreras, cuando yo creo que trabaja mejor esta amortiguación, para mí, es mi experiencia, para ritmos trotones, para ritmos muy lentos, cada uno en su ritmo, cada uno tenemos nuestro ritmo lento, nuestro ritmo medio, nuestro ritmo vivo, por poner tres ritmos, pues yo creo que trabajan desde el vivo al rápido, cuando mejor trabaja este modelo, y en los ritmos lentos, a mí, no sé, me falta, se me queda un poquito tosca, prefiero otro modelo, como las Infinity Run, por ejemplo, para hacer ritmos más trotones, pero ya os digo que para los vivos en adelante, me gusta mucho cómo se comporta, cuando hago los controlados, por ejemplo, pues me llevo este modelo porque me gusta mucho su comportamiento. No sé, seguro que tú tienes, has usado este modelo, la 37, con la 37 me pasaba lo mismo, me gustaría saber tu opinión para que así, si algún compañero o compañera está viendo este vídeo, que en los comentarios nos dejéis vuestras opiniones al respecto sobre para qué usáis vosotros el modelo, si lo usáis solo para trotecitos, si lo usáis para todo, porque básicamente es una zapatilla que la puedes usar para todo tipo de entrenamiento, yo sí que es verdad que para los trotones, si solo tuviera este modelo, pues solo tengo este modelo, evidentemente, pero para los ritmos trotones, pues uso a lo mejor o la Soca Rincon o la Nike React Infinity Run. ¿Para tipos de entrenamientos? Para todo tipo de entrenamientos, los farles, series, la puedes usar para todo, si solo te puede permitir un modelo, es muy muy buena opción, es de las quizás, entre comillas, más económicas de alta gama de zapatillas de running, y como decía al principio, si encuentras una muy buena oferta de 37 y 38, yo no dudaría, siempre y cuando haya una diferencia muy grande con el precio de las 39, pero si la encuentras más barata, adelante, de cabeza. En tema de reactividad, es que no veo una diferencia abismal, una diferencia grande en los dos modelos, lo que es en tema de reactividad, así que ahí ya más puedo contaros. Vamos a pasar un poquito a ver el upper, a ver el mesh, porque aquí sí que hay diferencias, y que es verdad que este mesh es un poquito más tosco, más áspero que este, este más agradable, no mucho, transpirabilidad más o menos a la par. Sistema de ajuste, si el sistema de ajuste me gusta mucho más, como se me queda ajustada, la 37, 38 no tengo, me gusta mucho más la lengüeta de la 37, la 38 yo creo que la pusieron por el, como han cambiado el sistema del cordonaje, de la zapatilla, del ajuste, respecto a este sí que hay cambios, pero me gusta mucho más como se me queda en el empeine la 37, que la 39, me gusta más, esta lengüeta más finita, que esta más acolchada, me gusta mucho más. Tenemos más acolchado lo que es en el arco, lo que es en el tobillo, pero ya os digo, me gusta mucho más como se me queda sujeta, aquí sí que veo diferencia entre una y otra. No es una cosa que nos vayamos a echar manos a la cabeza, ¿vale? Pero es una cosa significativa y es mi percepción al respecto de los dos modelos. Entonces me quedo con el mesh, con el upper de la 39, pero me quedo con el ajuste de la 37 y me quedo con la lengüeta de la 37. Y por lo demás, poco podemos añadir. Si quieres ver más características, te dejo en la descripción el primer vídeo que hice sobre la Nike Pegasus 39. Un poquito de comparativa y un poquito de mi opinión con la Nike Pegasus 39, que para mí es un zapatillón, una zapatilla que por el precio que tiene, si la encuentras en oferta, a mí creo que la encontré en ochenta y tantos euros en una oferta, seguro que bajará más. Ahora cuando acabe el verano seguro que encontraremos precios más asequibles para estas. Si encuentras alguna oferta de la 37-38, yo no lo dudaría o me esperaría alguna oferta de la 39, que es igual, más o menos son las mismas zapatillas. Para mí no hay una, digamos, para decir que es gran, gran diferencia, ninguna, valdría cualquier opción y poco más que te puedo contar al respeto de la zapatilla. Más o menos la misma suela, agarra muy bien, la amortiguación para mí más o menos, la actividad para los mismos entrenamientos, cambia el upper, la sujeción me gusta más esta y lo dicho, lo dicho, y poco más compañeros. Y ya si queréis, para finalizar, me gustaría que me dejaras vuestra opinión. Si tienes los dos modelos o tienes la 38 y la 39, si no te importa, me gustaría que la hicieras la comparación con cuál te quedas tú, porque al final es un poquito esto tu percepción. A lo mejor tú estás mucho más cómodo con esta o mucho más cómodo con esto, para ti no te gusta nada, nada, nada. Ahí me gustan mucho las dos porque prácticamente son muy, muy parecidas. Hasta aquí el vídeo de hoy, compañeros, compañeras, sin más dilatación, nos vemos en un próximo vídeo, sermos felices, un saludo, chao.